La Playa de la Vega Guayumaro Abel Fernández Sardinas a las grasas enlatadas El producto sale en origen Se pesca en los gemisitas Se manipula Trabaja, se pende Se cuenta otra vez Y en el mar queda lo que no necesita Esto es una pesca sostenible Es la primera vez que entró el tour Volvemos 200 kilómetros para atrás Para venir al mismo lugar que ya fuimos Y no nos arrepentimos Fue increíble Terrible experiencia Gracias 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 ¡Gracias!